Serio entre millones de personas a las que les gustan los superhéroes, ¿alguien podría intentarlo? ¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics ¿Acaso no los viste venir? Mirad, primera imagen oficial, en este caso de Harley Quinn, en Beards of Prey, Aves de Presa Por favor, escribirme ahora mismo, en los comentarios, ¿qué pensáis? ¿qué sentís? ¿qué os imagináis? Yo llevo meses quejándome del planteamiento de Walter Hamada, a la par del nuevo de Toby Emerick De, oye, vamos a centrarnos en películas individuales y a no pensar tanto en unir el deseo Y alegando que van a hacer un montón de películas de Harley Quinn, solo para sacar dinero Pero, ¿esta Harley Quinn la veis oscura, violenta o parece una loca fiestera preparada para... ¡Uh! ¡Baile, baile! ¡Tontería! Mira, si tiene hasta confeti en los hombros, tío Tiene hasta cosas de fiesta Y a lo que os dije, poca ropa, claro, mirad, mirad lo que lleva aquí Va super tapadita, ¿verdad? Sí, sí, es el concepto que llevo quejándome de tetas y culos Sexualización del personaje Harley Quinn hasta los extremos Y ahora, que me diga alguien que estaba equivocado Esto es el futuro de DC en las películas Aquaman fue algo que se le salió de madre Casualmente ha gustado mucho Pero Walter Hamada ha estado haciendo todos estos planes con Harley Quinn y Margot Robbie Independientemente del éxito o no de Aquaman ¿O qué creáis? ¿Que han filmado esto por Aquaman? No, no, esto estaba prestado de antes y se está filmando ahora Así que, por favor A los fans de DC ¿Qué os parece esto? ¿Os encanta? ¿Verdad? Ropa atrevida Con mucho colorín y mucho, ya digo Yo lo llamo geconfetti pero no sé cómo se llama Estos flecos como de piñata de cumpleaños A mí me gustaba mucho más Harley Quinn en Suicide Squad Dentro incluso de la sexualización que tenía esa película Pero, joder, iba mucho más tapada Mucho más recatada, más Normal Aquí ha seguido el concepto a ¡Quieren volarnos la cabeza! Pues bueno, pues a ver si alguien es capaz de decirme Que estaba equivocado estos meses Y que esto es una clara evidencia Que no tenía razón Que nos vienen un montón de tetas y culos estúpidos Solo para sacar dinero fácilmente A pubertos en los cines Porque con Harley Quinn se puede acercar las historias Pero esta pinta ¿La veis como para ello? ¿O la veis como para sacar dinero fácil? Yo lo tengo claro Y si tú lo... Es que de verdad Es que no sé si deciros que le deis un like a este vídeo Y que lo compartáis Para que la gente se entere de lo que viene Porque yo la verdad es que lo digo Yo lo tengo clarísimo de lo que viene Con Walter Hamada Y las Harley Quinn En el universo de C ¿Acaso no lo viste venir? ¿Eh? Bueno ¡Ah! ¡Qué aburrido!